Hola, buenos días y antes de nada queremos agradecer a todos los medios que hoy habéis acudido a esta convocatoria de Nuevas Generaciones. Y es que Nuevas Generaciones os ha convocado porque queremos denunciar y hacer público el desmantelamiento de la sede de juventud de San Pedro de Alcántara, del Ayuntamiento de Marbella, en la que actualmente lleva ya dos semanas cerradas y no cuenta con ningún personal del Ayuntamiento de esta área. Por lo tanto, consideramos desde Nuevas Generaciones inconcebible que en la época de mayor época de afluencia juvenil en este ámbito no haya operatividad en estos servicios, cuando debería ser la época en la que mayor operaciones y servicios, tanto en servicios como en recursos, debería haber en este aspecto, debido a que los jóvenes se encuentran en el municipio tras haber regresado de la época de sus estudios y ahora es la época donde los jóvenes regresan a su localidad y necesitan de mayores servicios, acceso a los recursos que deberían de proponer la Administración local. Por lo tanto, y por desgracia, ahora los jóvenes sanpedreños y sanpedreñas se tendrán que trasladar hasta la Delegación de Juventud de Marbella para poder realizar cualquier tipo de trámites, inscripciones, consultas o cualquier tipo de información. No entendemos y no vemos esta forma viable de gobierno que están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno actual y lo que le solicitamos es que, en cuanto y en la mayor medida y la mayor brevedad posible, le vayan dando operatividad a esta delegación, debido a la importancia que tiene para los jóvenes el ocio y el disfrute en estas épocas del año. Además, le recordamos que los jóvenes sanpedreños, por desgracia, se tendrán que trasladar hasta Marbella para iniciar cualquier tipo de trámite, por lo que es inconcebible que durante ocho años que ha estado gobernando el Partido Popular han puesto una red de operatividad, de servicios, de recursos y de programas para los jóvenes y que actualmente estén parados en el mes de agosto. Lo que le rogamos y le pedimos al actual equipo de gobierno y le demandamos es que, en la mayor brevedad posible, le vayan dando operatividad a esta delegación en San Pedro de Alcántara y que los jóvenes sanpedreños no tengan que trasladarse. El problema es que no hay personal que atienda los trámites. No hay ningún tipo de personal del área de juventud, solo está una chica de conserje del área de cultura y no hay nadie del personal de juventud, las áreas de informática están cerradas, las aulas de reuniones están cerradas y está todo cerrado. ¿Y eso lleva así todo el verano, desde junio? Pues lleva actualmente más de dos semanas y entonces pues desde Nueva Generación no podemos plantearnos que los jóvenes sanpedreños tengan que trasladarse hasta la delegación de juventud del área de Marbella para poder solicitar cualquier tipo de información compleja para los jóvenes. Por lo tanto, lo que rogamos es que se inicie en cuanto antes esta operatividad en los servicios y en los recursos del área de juventud.